Desde Salinas, Ecuador Y para el mundo entero Celeste, Cáceres Mi corazón está sufriendo Pero no importa, no quiero volverte a ver Me prometiste amor por siempre Y ni siquiera te hace acordar de mí Tú te fuiste sin decirme adiós Yo angustiada espero por ti Para decirte en tu misma cara No te merecí, es el amor que te di Muy confundida estaba contigo Pusiste el mundo todo en contra de mí Ya no quiero jamás volver a verte Ni tenerte entre mis brazos otra vez Ya no quiero jamás volver a verte Ni tenerte entre mis brazos otra vez ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! Un amor tan puro y sincero Con sus sentimientos muy diferente a ti Tengo fe Que un buen día El amor tan puro y sincero Un amor tan puro y sincero Con sus sentimientos muy diferente a ti ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! Tengo fe Que un buen día El amor a mí ha de llegar Un amor tan puro y sincero Con sus sentimientos muy diferente a ti Tengo fe Tengo fe Que un buen día El amor a mí ha de llegar Un amor tan puro y sincero Con sus sentimientos muy diferente a ti Con sus sentimientos muy diferente a ti Con sus sentimientos muy diferente a ti Con sus sentimientos muy diferente a ti